Hey que tal amigos, como están? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a un episodio más a nuestra serie con el Crystal Palace, el capítulo número 2 Todavía falta un poquito para que empiece el periodo de traspasos, así que tranquilos con las recomendaciones Que cuando se esté acercando yo les diré para que me dejen sobre todo centrales, que creo yo que es lo que más vamos a ocupar Porque nos faltan por ahí un par de centrales de calidad, tenemos buen dinerito, así que creo yo que lo podemos hacer de buena manera, vale? También para el que no sepa estoy subiendo últimamente reacción opinión o reacción análisis a batallas de rap Hace poquito subí la de trueno y underdan contra Duki y Dani que es una bestialidad, critica mi árbol genealógico cuando vos salgas de la maceta Fue impresionante por parte de Dani, Dani lo amo con toda mi alma, Dios mío Pero bueno, pasamos al partido, aquí veamos las alienaciones Y vamos que era contra el Everton en casa de Everton, un rival nada fácil y que podría hacernos mucho mucho daño Como aquí lo hacía con Ross Barkley, el inglés el remate, no tranquilo Steve, Mandanda Mandanda es bastante bueno, o sea me gustan muchísimo los reflejos que tiene en este juego, tiene 86 de media creo en este modo carrera En el córner intentamos salir jugando como siempre, la perdemos Ross Barkley Y uff, Ross Barkley ya dos avisos eh, ojo a Ross Barkley que es un tremendo jugadorazo Es el mejor jugador que yo he probado en modo carrera, de todos los que he probado en todos mis modos carrera Recuperamos con Witzel, Benteke para Andreján, Andreján para este que no conozco nada Pero vean como la falla, o sea el control fue pésimo Este jugador no lo conozco y no puedo decir su nombre por más que lo leo Pero bueno, ahí nos perdíamos una oportunidad clarísima Otra vez Ross Barkley, perdón Deja para Kevin Miralas, el belga que bien se va por toda la banda Vamos a ver el belga retrasa para Barkley y la tercera la vencida La tercera fue la vencida, Ross Barkley la empuja simplemente No sé por qué tiene el 8, deberían darle el 10 pero fijo El balón atrás muy bien por parte de Kevin Simplemente la cruza y estaba el 1 por 0 Al minuto 57, ya en el segundo tiempo Axel Witzel haciendo la presión Pero vean como nos hacen por tener esa línea de 3 Vean, o sea toquecitos rápidos y pum para adentro Doblete de Ross Barkley Muy, un gol muy a lo mío O sea, muy como yo suelo anotarlos, me anotaron este gol con pases rápidos entre líneas Pero bueno, 2 por 0 Que desgraciadamente nos estaba dando un baile O sea, las cosas como son, nos estaban dando un baile Ponemos mucha presión Pero vean, tomó el balón Kevin Miralas, es súper rápido Gazal no puede con él Kevin Miralas el centro y apenas el desvío del portero Pero o sea, está haciendo un baile tremendo No hallábamos por dónde Jonathan Williams buscando una Filtramos muy bien para Al Soma Y Al Soma hace un remate súper, súper despacio Le llega al portero muy fácil A Boyko, o sea, ni siquiera tenían un portero que conozca del todo Y vean, un tiro pésimo Todo el dominio fue de ellos Esa es la alineación que usamos, eh Si no la vieron, también la puse al principio Ross Barkley, jugador del partido por cierto Ahí nos dicen que tambaleante inicio de Silva Porque no iniciamos del todo bien Pero esperemos levantar el barco poco a poquito Llegamos, apenas nos estamos adaptando Nuevo equipo, nuevo país Así que por lo pronto A la Europa League Aquí estamos invictos Como estamos viendo Apenas jugamos un partido El otro técnico jugó el otro Y los dos los ganamos En el otro Goleamos 4 por 0 Con una muy, muy buena actuación del equipo Y a ver qué tal se nos da en este Igual, con el equipo B Que aquí sigue Tenemos una línea de 4 fija Tenemos un medio centro defensivo Dos medio centros Un medio centro ofensivo Y dos puntas La verdad es que esta alineación a mí me gusta mucho En este FIFA Y en el modo carreras de las que más suelo usar Cuando veo que los equipos No tienen jugadores rápidos por banda Que pueda usar, vale Ellos no salen con un 4-3-3 Defensivo Porque tienen dos medio centros Defensivos Y un medio centro Box to box Por así decirlo El típico saludo Estamos en Europa League Ya saben Es contra el Braga Creo yo que el rival más potente Entre comillas Y a ver qué tan nos iba del grupo Jonathan Williams Para Grob Grob para el Soma Para el Soma Primera jugada Minuto 6 Toquecitos como les digo Toquecitos rápidos Se mueven Esta alineación es para eso Para tocar y moverse Tocar y moverse El regreso de al Soma Como define Pascal Grob Este jugador que Viene de la Bundesliga Si no estoy del todo mal En el centro Venía al Soma La recentraba Vean el remate Y el tremendo parón del portero Y luego mejor No sé qué hizo Dijo voy a meter un gol de tacón Pero no le salió de buena manera Lo hubiera rematado así como venía Y hubiera sido mejor Pero bueno Una jugada ahora para ellos Hasta el segundo tiempo Recuperamos Perfecto Vamos a ver a Iniz Iniz da para Tompkins Qué pésima Salimos jugando Hassan Ojo Hassan Hassan El remate del portero Bien el portero también Bastante seguro Este portero no lo conocía de nada Tiene 75 de media La verdad es que rinde muy muy bien Al menos lo poco que he jugado con él Al Soma tomaba el esférico Dejaba para Anderson Anderson solo Anderson Y la fallaba también Anderson Probablemente vayamos por otro delantero A pesar de todos los que tenemos No me gustan casi ninguno de los que tenemos Aparte de Al Soma Venteke Y Andrejan Pero aquí otra vez Anderson Para Jonathan Williams Anderson que bien le filtra al galés El galés solo Jonathan El paradón del portero Definido de manera muy flojita Quiso definir de calidad Parte interna Pero en el córner Todavía en el centro No llegaba el remate El rebote le quedaba A Envila Envila que bien se quita la marca Con una fintita Por poco sale bien El centro es bueno El remate Y apenas se iba deseado Estábamos dominando muchísimo El partido al minuto 70 Y al 75 Envila deja para Axel Witzel Que bien trae de cambio Luego Pascal Grob Este para Friars Ezequiel para Jonathan Williams Jonathan Williams Jonathan Williams Deja en Witzel Perdemos el balón Pero recupera Gracias a tremendo físico Que tiene Friars se anima Al Soma Brinca muy bien por el balón Jonathan Williams Para Inis Inis Como definió Lo que no pudieron hacer Los jugadores de arriba Lo hizo Uno de los jugadores de abajo Amigos Que manera de definir Dos por cero Que aseguraba O al menos Daba muchísima calma Pero todavía ellos Buscaban con Juancar Vamos a ver Veníamos con el centro El remate Le quedaba ojo solo Solo el remate Y vean el tremendo paradón Por parte de nuestro portero Les digo Este portero me gusta mucho Y no tiene tanta media Como para Tener este rendimiento En el juego Pero a mi me encantan Este tipo de jugadores Ya saben Vean la tremenda jugueta Que nos armamos aquí Yo pensé que era fuera de juego Desafortunadamente Para la causa de ellos No era el remate En el rebote Todavía Al Soma Gol Gol por parte de Al Soma Que como bien me decían En los comentarios Es una especie de Zlatan Súper alto Cuatro skills Lento Lentezón O sea no es rápido Pero no es muy muy lento Por cierto Al Soma Juego del partido La verdad es que si tiene Bastante parecido A Zlatan Ibrahimović Y justamente Vamos contra el Manchester United Que no sé si en esta temporada Este Zlatan Pero en la vida real Si que lo está Y vean Todos con Real Face O al menos lo pongo que mire Tienen por ahí a Griezmann Tienen a Anthony Martial Tienen a David Begea O sea un tremendo Equipazo Ya saben que en este FIFA Suelen fichar muchísimo Pero muchísimo Delantero Aquí tienen a Auba Y a Griezmann Por lo pronto Vamos a ver en la alineación A ver si nos tienen Otra sorpresita por ahí Nosotros mandamos Esta alineación Un pequeño cambio Dejamos un medio centro Defensivo fijo Dos medio centros Y dos jugadores Por banda Además de la línea de tres Y de los dos punta Vamos a ver Que tal nos rinde Esta alineación Porque como vieron Sufrimos mucho En el episodio uno Contra un equipo Que no recuerdo quién es Mientras vemos a Mourinho Que se ve espectacularmente Bien la verdad Sufrimos mucho Ganamos pero sufrimos Y el Everton Si que nos puso Un repaso Así que pues Intentamos una variación Y a ver que tal Nociva Vean También tienen a Luis Suárez Y a Harry Kane Por ejemplo La primera jugada Del partido Para quién Para Johan Kabay Vamos a ver El capitán Golazo Gol 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 Y que decimos Gol Golazo Por parte De Johan Kabay Nuestro capitán Camiseta Número 7 Donde la puso Amigos Tremendo Yo soy malísimo Para el que sea nuevo O esté viendo recién esta serie Soy malísimo En los tiros libres Pero de los pocos Que he tenido en esta serie Tres ya han sido gol Y vean Que tremendo Disparo Super fuerte Colocadísimo David De Gea Se estira muchísimo Pero nada que hacer Que tremendo Trayazo Lo festeja El técnico Y ahí estaba El 1 por 0 Ya estábamos arriba Por lo pronto En el marcador La alineación Era muy pronto Para determinarlo Pero de momento Estaba funcionando Vean la tremenda presión De André Hahn El alemán Deja para Venteke Vamos a ver a Venteke Christian para Hahn Hahn Solo el remate No Ahora sí Asegura bien El balón David De Gea Y simplemente lo despeja Felipe para André Towsen En el segundo tiempo Axel Witzel Axel Witzel De Zurda Apenas desviado De Gea simplemente Revisa que ese balón Vaya afuera Y no interviene Porque sabía Que podía regalar Un tiro de esquina Peligroso Como aquí lo era Y dejamos para Matías Vecino Vecino Y otra vez Bastante parecido El remate Se va apenas desviado A por fin Les tocaba atacar Con Pogba Para Marcos Rojo Este para Anthony Martian Que bien Felipe Llega la recuperación Y como siempre Salimos pocos toquecitos Como les decía En el primer partido Y aquí le filtramos A Christian Bente Que estaban lanzadísimos Al ataque Porque ya eran minutos finales André Han Han para Vecino Vecino Gol Gol por parte De Matías Vecino Que se quedó Con el gafete Luego de los tres cambios Amigos Sentenciamos el encuentro Le ponemos la soga Al Manchester United Y Para arriba Están Más que muertos Como diría Richie Fels Aquel legendario Hacker Pero todavía Querían responder Con Juanito Mata Que venía al centro Y vean este paradón Por parte de Mandanda Los dos porteros Me están encantando Todavía Anthony Martial Y apenas desviado Afortunadamente Era la última del partido Se terminaba Superiores En todo ámbito Incluso está en posesión Y vean Así es la nueva alineación Y me voy a quedar con ella Porque me funcionó bien Contra un grande Contra un equipazo Así que pues Ahí vamos poco a poquito Puesto 9 Algunos tienen un partido pendiente Pero del puesto 9 Ya no nos mueve nadie Así que poco a poco Quiero escalar Al menos a puestos de Champions Y jugar esa Champions Que nos quedó pendiente Con el Real Zaragoza Pero Esperemos si sea posible Para la próxima temporada Y por qué no Buscar un título De Premier League Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y compartirlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos En descripción están mis redes sociales Facebook para que me agreguen Twitter para que me sigan Y pues nada amigos Esto es lo que tengo que decir O al menos eso creo Nos vemos Y lo de siempre Hasta luego